El día de hoy estamos logrando un gran hito importante en esta lucha contra la violencia familiar, especialmente las mujeres. En este edificio va a funcionar por 10 años integralmente Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, juntos para dar una justicia rápida a la mujer casi violentada. Entonces cuando una mujer toque esta puerta en la brevedad posible, en menos creo de 3 o 4 horas, tendrá ya una resolución judicial que defienda sus derechos. Igualmente en la segunda planta se ha visitado toda una casa de refugio temporal por 72 horas para mujeres, siempre y cuando el juez lo considere necesario que permanezca la mujer y sus menores hijos que traigan. Haremos posible que ya la mujer tenga un lugar de encontrar un refugio. Este será un centro de atención integral de justicia rápida para mujeres de violencia de violencia familiar. El día de hoy, el gobierno general va a hacer entrega de tres ambientes a cada entidad para que ellos puedan laborar de manera más eficiente y lo que quieren las mujeres, justicia rápida a favor de la mujer víctima y la víctima primaria. Está comprobado que hay efectivamente una alta incidencia y se requiere una atención inmediata e integral. Inmediata en el sentido de que las medidas de protección y todo el recorrido que hace la víctima no debe ser un peregrinaje, sino que efectivamente tengan pues llegando a un solo lugar la atención inmediata que se necesita. Hoy el gobierno regional nos va a hacer entrega de local donde van a funcionar todas las instituciones para poder resolver en tiempo récord el problema jurídico de la violencia familiar. Se ha implementado, gracias a la buena voluntad del gobierno regional de Apurima, una nueva Cámara GESEL en Abancay. Siendo capital de ciudad, esta funcionalmente sería la segunda Cámara GESEL. Entonces, de esta manera se ha implementado la realidad urgente y necesaria.